Naturaleza, ríos, animales, chamanes. Los encuentras en Amazon Rainforest Lodge, un albergue paradisíaco en la selva de Iquitos, con búngalos y piscina a riberas del río Mamón. Puedes ver la jungla desde un mirador, disfrutar de un mini zoológico con animales salvajes y visitar auténticas tribus indígenas. Amazon Rainforest Lodge. Más información y reservas en www.amazonalbergue.com. Hola, estamos en las instalaciones de nuestro albergue y pareciera que se avecina una fresca lluvia amazónica. Les cuento que se avecina una fuerte lluvia desde estas horas de la tarde, cuando son casi las 5 y media, ya se empieza a sentir el ruido de la lluvia, que seguramente está cayendo a unos cuantos kilómetros más hacia el este de esta zona. Nos estamos yendo al mirador de 15 metros, construido en la parte frontal de Amazon Rainforest Lodge. En este momento vamos a observar, mira como cambia el tiempo en estos momentos, que parece que va a llover. Para la mejor vista, vayamos al último pico y observar mejor. Compruebe ahora usted la hermosa vista que tenemos de esta parte del río Momón, desde el mirador perfectamente ubicado en el frontis del albergue. Vuelve, ¿cómo estás? Vuelve a Carlos. Hermano, cuéntanos, esta es la famosa torre de nuestro mirador. ¿Ya? Claro. ¿Y esto en qué año se construyó? Esto es nuevo, recién tiene hace como unos 4 meses más o menos, exactamente, unos 4 meses. ¿Desde esta torre se tiene una vista? Claro, como puedes ver, muy hermosa vista de todo el río Momón. Imagínese por un instante vivir toda su vida bajo el techo de estos búngalos, construidos con hoja de una palmera llamada chevón. Imagínese convivir con la naturaleza desde que amanece hasta que llega la noche y sentir sobre todo el sonido de la lluvia y de los animales acompañando con su canto cada segundo que transcurre en nuestra vida en medio de la selva amazónica. Son las 6 de la tarde y este es quizás el mejor momento para ver el atardecer desde el mirador, solo que esta vez el claro y transparente cielo del Amazonas es reemplazado por nubes cargadas de lluvia y un fuerte viento que empieza a correr a estas horas de la tarde. Estamos aquí cerca de casi 25 minutos y nos damos con la sorpresa de encontrarnos con grandes amigos que vienen desde otras partes del mundo. Estamos aquí con nuestro amigo Giovanni. Hola Giovanni. Que gusto, un placer. Un placer mío, encantado. Encantado. Giovanni, cuéntanos de qué parte del mundo eres tú. Giovanni vino desde Italia, según nos cuenta a conocer el Perú a lo largo y ancho. Su siguiente punto de parada es Huaraz y la Cordillera Blanca, luego a la costa. Por eso yo le digo a los peruanos de amar la su tierra, de visitar la su tierra y de aprender toda la tradición, la cultura y lo que la tierra peruana le ponga. ¿Qué es lo que tanta falta hace en nuestro país? Giovanni invita a la gente a que venga a Iquitos. Sí, toda la gente de Perú que venga a Iquitos, porque la selva está linda. Mira, mira, dónde está la... en todo el mundo, no tiene esta naturaleza. Y así, luego de una larga e interesante charla sobre ecoturismo, vino la hora del ocaso y luego la noche. Hoy día va a haber ceremonia de la ayahuasca. Hola, Perú entre montañas. Esta noche le vamos a ofrecer lo que es la rica cena que está que preparamos aquí en este albergue Amazon Line Foreign Lodge. Bueno, una ramada... Lo que tenemos aquí es una especificita comida tipo buffet. De lo que es... Tenemos aquí un escabeche de pollo, que es muy rico. Tenemos huevos, aceitunas y un poco de cebolla. Y el típico ají dulce, que siempre utilizan aquí en este lugar para todo tipo de comida. Es hora de disfrutar de esta riquísima ensalada de chonta o palmito. Luego del hambre nocturno, pero sabiendo que vamos a tomar ayahuasca, logramos algunos abstenernos de disfrutar de estos manjares. Hasta las 9 de la noche, hora de la preparación de la ceremonia. Estamos con nuestro maestro Javier, un respetable maestro conocido por la toma de la ayahuasca. Y estamos acá aprovechando para ver todas las bondades que nos ofrece la Madre Selva, ¿verdad, maestro? Acá tenemos algunas plantas para hacer baños en la mañana, de manera que estemos completamente limpios de todo dolor, etc. Para proteger durante las ceremonias, siempre utilizamos el mapacho, el cigarro mapacho para ir soplando durante las ceremonias. Y luego, con la xacapa, yo voy a pasar después, voy a pasar de cuerpo en cuerpo, así, por cada uno. Por cada cuerpo. La xacapa nos ayuda para cantar, para levantar mareaciones. O sea, es un instrumento, mañana en la mañana, vamos a hacer baño de florecimiento, porque después de cada toma de ayahuasca de la noche, empezamos a hacer los baños del día. Y es muy importante también hacer una limpia por fuera también. Me gustaría que muchas personas vengan a conocer qué es el ayahuasca y cómo se hace una ceremonia. De repente hay algunas dolencias, alguna enfermedad. O de repente la ayahuasca te hace ver muchas cosas sobre el futuro, te hace ver sobre tu pasado. Según de cada persona que piense, según cada persona que venga a experimentar. Algunos vienen por experimentar, algunos vienen para curarse, pero mayoría, mayoría vienen por ver qué es el ayahuasca. Javier es un experimentado chamán conocedor del ayahuasca. Ahora él fuma mapacho y ofrece a los demás, a fin de prepararse para empezar la ceremonia y curar el espíritu. Para las personas que no saben qué es el ayahuasca, el ayahuasca no es un árbol. El ayahuasca es una soga que crece como una soga y se hace, en todos los árboles empieza a pegarse y se hace muy grande, arriba. Por eso es que el que toma ayahuasca siempre ve en las visiones serpientes. Serpientes, pero no porque son serpientes reales, sino son visiones, porque la ayahuasca es como una serpiente. Por eso vemos serpientes de colores y muchos a veces tienen temor de ver esas cosas. Como también podemos ver animales muy distintos que nunca hemos visto en este mundo, porque la ayahuasca te hace ver todo lo que es animales de otras dimensiones, de otros mundos que nunca hemos conocido. Como decía el ayahuasca, no se toma en cantidad, porque para sacar toda esta cantidad de ayahuasca, se cocina durante todo un día. Se cocina de 6 de la mañana, puede terminar a las 4 o 5 de la tarde. Y nosotros debemos cocinarla sin comer más que un pescado o un plátano, nada más. O sea, en plena dieta, sin sal, sin probar dulce también, para que tenga un buen efecto también de la ayahuasca. Y estar soplando siempre, continuo con el mapacho, donde vamos a cocinar. Y entonces, la ayahuasca no se toma en cantidad. La ayahuasca se toma en un envase que se llama pate. Esta parte viene a ser fruto de un huingo. Y no se toma mucho, solamente es hasta cierta parte. 37 años ahora. Pero ya vengo a tomar la ayahuasca desde que... La primera vez tomé cuando tenía yo 14 años. Nos daban de tomar ahí en mi pueblo. Yo soy del Napo, un pueblo que se llama Nuevo Progreso. Y entonces, ahí nos daban de tomar de 14 años y luego a la chacra. A cultivar, a cosechar, o a cargar el plátano, la yuca, a traer leña para hacer mazata en la casa. O si no, si dejabas tu trampa, pues una reta en el lago, tenías que irte para buscar, pues, para comer. Entonces, no te dejaban dormir, estaba siempre en actividad. Y entonces la ayahuasca te ayuda a levantarte ese ánimo. Y todos los días ya quieres levantarte a esa misma hora. Cuatro de la mañana ya estás despierto y estás ya activo. Como dos años internado. Te internas. Y solamente te puedes ver tu maestro. Y no comes, pues, como se come en nuestra casa. Vas a comer lo que vas a pescar. Es hora de tomar el ayahuasca. Para esto nuestro maestro empieza a soplar el humo de su mapacho mientras va sirviendo el ayahuasca en el rústico pate ceremonial. Mezclado ya con la chacruna, una planta también con propiedades curativas y que es el componente exacto para que el ayahuasca tenga su verdadero efecto en la mente y el espíritu. Esta noche solo somos dos los que vamos a tomar el ayahuasca. Primero lo hará Raúl, guía de Amazon Rainforest Lodge, con mucha intención de curar su cuerpo, su alma y sobre todo apartar todos los males de su espíritu. Salud. Este otro brebaje con sabor a caña de azúcar sirve para limpiar la boca del fuerte gusto amargo del ayahuasca. Dicho sea de paso, que el ayahuasca tiene un sabor muy parecido y quizás tan amargo como el de la uña de gato. Salud. 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 Este otro brebaje preparado a base de ajo y otras hierbas facilita que el ayahuasca penetre por el cuerpo con mayor facilidad. A continuación Javier, nuestro maestro chamán, hace lo propio brindando una buena dosis de ayahuasca. Es él quien nos protegerá durante las dos o tres horas que dura la ceremonia. Es decir que nuestro maestro se convierte desde este momento en una especie de guía espiritual que podrá sacarnos del trance fácilmente, y en todo caso de la angustia o de la preocupación, y de hecho nos ayudará a descifrar todo aquello que nos revele la planta, desde enfermedades hasta hechicerías. Ha llegado el momento de apagar las velas y empezar a dejarse llevar por el ayahuasca, el mismo que tarda en hacer efecto entre 20 a 30 minutos, dependiendo eso sí del organismo. El primer síntoma es un fuerte mareo al que ellos llaman mareación, y en verdad pareciera como si hubiésemos tomado de más. De pronto todo empieza a girar a nuestro alrededor, mientras el cuerpo se va debilitando lentamente. Mientras tanto el maestro empieza a fumar mapacho y va ayudándonos a sentir la planta con un fuerte soplido cargado de mucha energía natural. Luego de esto el chamán empieza a agitar las ramas de la chacapa, al ritmo de los ícaros que son canciones rituales que se hacen en honor y agradecimiento a la madre naturaleza, para que ella nos proteja a todos y conviva en armonía para siempre con nosotros. Luego de esto empiezan las visiones, la mente puede observar cualquier cosa dependiendo del estado de conciencia, siendo eso sí lo más probable ver enormes serpientes de colores en los árboles, y por supuesto los arcanos que protegen a los seres humanos. Nuestro maestro viene acompañado de un yana puma, que pude observar mediante visiones. Finalmente el cuerpo empieza a sentir un fuerte temblor que de seguro dura varios minutos. Más precisamente pareciera que entrara en nuestro cuerpo una serpiente que empieza a fluir lentamente por las venas, irradiando una fuerte energía. La recompensa viene al día siguiente, en el que le aseguramos usted se levantará de muy buen humor, bastante relajado, y sentirá como que hubiese vuelto a nacer. Nuestro último día aquí en el Amazon Rainforest Lodge, hoy es día miércoles, y a las 5 de la tarde debemos retornar a Lima, pero, sin embargo, nos esperan muchísimas cosas para hacer el día de hoy. Estamos tomando un rico desayuno, a base de jugos de frutas frescas, tropicales de la estación, y unos deliciosos huevos revueltos vegetarianos, que de seguro nos van a dar suficiente energía y ánimo y entusiasmo, para poder seguir con nuestro itinerario. Buenos días, y disfrute usted de la presencia de todos los amigos que nos acompañan, por suerte, este día. Estamos navegando nuevamente en el río Pabón, junto con nuestros amigos de Amazon Rainforest Lodge, porque nos estamos yendo, les cuento, a la isla de los conos, es una isla donde podemos ver a los conos, en su estado natural. Y aquí, a Jorge, una gran amiga que hemos conocido, y nuestro maestro, que ayer hizo las preguntas con nosotros, el amigo Javier, y nuestro conductor experimentado, siempre impuesto a llevarnos hasta donde dé el motor, ¿verdad? Hola, hoy es nuestro último día de viaje, y nos estamos yendo al lugar conocido como la isla de los monos. Para esto, estamos navegando a través del río Momón, durante poco más de 20 minutos. Luego debemos alcanzar la desembocadura del Amazonas y el río Nanay, para tras otros 10 minutos más, llegar hasta nuestro destino. Amigos de Giancarlo, nuevamente nos encontramos en el mismo punto, en la pasión, para salir al albergue. Ahora, tomaremos otra ruta que va a ser directo al Amazonas, arriba a Aguasabá, para poder visitar la isla de los monos, que es un lugar muy interesante, que nos va a gustar y nos va a disfrutar. Ahora, espero que disfruten el viaje por la río Amazonas. Luego de hacer una pequeña parada en el embarcadero de Nanay, ya en Iquitos, es momento que usted observe a esta doncella. Proseguimos nuestro viaje, esta vez navegando por el río Amazonas, para visitar la pequeña reserva conocida como la isla de los monos. Estas son las aguas del río Amazonas, aguas turbias debido a la cantidad de barro que arrastra la corriente. A la altura de Iquitos, el río Amazonas tiene una extensión entre ambas riberas de poco más de 80 metros. Luego de 15 minutos, hemos llegado a la isla de los monos. Cuéntanos, lo que queremos saber todos es, tus animales están en estado natural, en estado salvaje, ¿verdad? Todos son... Todos son... Por decir, los monos son... Todos son masos, ¿no? No es... Ya puedo decir, agresivos. Todos son cariñosos. Puede cariñarles, puede tocarles, no son... Ya puedo decir, como otro animal, que te quiere agresar, ¿no? ¿No? ¿Cuántos tipos de monos tienes, pues, aquí? Aquí tenemos ocho. ¿Ya? Sí, pues, tenemos el... Tocón, Choros, El guapo rojo, El guapo negro, Ya tú mismo ya lo has visto, El pichico, Ya tenemos Coto, Maquisapa, Están pequeños. ¿Tán pequeños? Sí. Sí, tenemos también... Chosna, Ellos duermen desde el día, duermen, en la noche está afuera. Sí. ¿Quién como ellos, no? Sí. A ver, vamos entonces a internarnos. Señores, aunque no lo crean, no estamos en un zoológico, estamos simplemente en una porción de terreno aquí, en medio de arriba, Amazonas, observando un lugar en donde ululan los primates, en su estado natural. Tras un breve recorrido por la parte izquierda de la pequeña reserva y al observar un papayo, aparece aquí Memo, una especie de mono conocido en Iquitos como el mono choro. Memo convive todos los días junto con sus amos, feliz de saber que no necesita buscar comida, ya que aquí se la sirven en la mano o en el plato felizmente en todo momento. De igual forma le sucede a Ana, quien no deja de juguetear en las ramas de los árboles. Nosotros hacemos lo propio dándoles algunos plátanos que crecen en la huerta. Aquí la mayoría de monos migraron hasta esta zona desde diferentes lugares viajando seguramente varios kilómetros y otros fueron traídos desde selvas distintas a manera de protección. Aquí en la isla de los monos, todos los turistas tienen la oportunidad de convivir con sus antepasados, cargarlos, darles de comer, acariciarlos y sobre todo aprender a amarlos y respetarlos. Esta otra especie de mono es conocida como el mono guapo rojo y proviene desde la selva ecuatorial. Gringo es el nombre de este mono, quien nos mira con cierto temor hasta que le brindemos la oportunidad de probar un delicioso plátano mukishi. Aquí más de 5 especies de monos, algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción, vienen siendo protegidos por la idea de un amante de los animales a quien conoceremos minutos más tarde. He caminado un poquito más para conocer otra especie de los pichicos. Hay tocones, hay pichicos, hay varios monos para conocer y seguir caminando en la isla. En la isla se llama Isla de los Monos. Esta otra especie de tamaño mediano es el mono pichico, que habita también en las selvas del Ecuador. Desafortunadamente también se encuentra en peligro de extinción. A continuación aparece un mono de la especie tocón llamado el abuelo, luego su hermana Leticia. El tocón también se encuentra amenazado según nos cuenta Reeder, especialmente porque era asesinado para usar su cola para fines decorativos. es de aquí esta mis pichicos, la barba blanca, tiene dos criitas, le podemos dar de comer, Tomá, le puede. Seguimos internándonos entre los árboles y la muy bien implementada huerta que sirve a su vez para extraer los principales frutos con los que se alimentan a los monos. Reeder nos cuenta que el proceso de adaptación de los diferentes monos que existen en esta pequeña isla ha sido lento y difícil, excepto para Memo. No por algo quizás muchas de estas especies de primates han observado la crueldad con la que han cazado a sus parientes más cercanos llegando incluso a sentir un miedo quizás innato. ¡Ven cariño! Memo le gusta jugar, así brinca, muerde, pero no es tan bravo Memo. Memo es distoco jugando. después de ver ahí está jugando. Él, Memo, es mi amigo. Memo, donde que me voy ahí está Memo. Nos va a seguir donde que nos vamos. Está Memo, amigo. Él se llama Memo. Sí. Por aquí estamos entrando para ir más adentro a conocer ya puedo decir las plantaciones. Estamos entrando por un camino que nos va a llevar allá. Por decir, por acá van a conocer por el camino mismo van a conocer Toé, van a conocer varias plantaciones. Estamos sembrando nosotros ¿para qué? Para tener más más plantaciones acá en la isla en la isla de los monos. Ya puedo decir Memo cuando les gusta comer esas frutas. Este de aquí es natural mismo crece. Ya. Este de aquí se llama que es ya para decir uva. Uva de monte. Ya. Puedes estar viéndole y le gusta Memo también le puedo probar yo mismo. no es tan ¿qué llaman? Por decir los monos comen nosotros y comemos. ¿No? Le puede dale ya. Toma Memo. Sí. Ok. Cada vez que avanzamos Memo también nos acompaña y en ningún momento deja de seguirnos. Memo Es un animal bastante amigable. Él no quiere soltarse de mí como pueden apreciar. En todo momento está junto a nosotros. ¿Verdad? Sí. No quiere irse. Parece que le hemos caído bien o quizás nos ha visto en nuestro rostro algo parecido. Ahora estamos en la huerta de la isla de los monos. Esta huerta cuenta con cuatro hectáreas llenas de árboles frutales entre los que destacan la carambola el aguaje el pijuayo el cacao y algunas variedades de plátano. Si no ve cacao esa plantita de aquí es cacao oye acá podemos ver la carambola a él de aquí le gusta también Memo Este es el enorme árbol de la nona la nona es un delicioso fruto primo hermano de la chirimoy y la guanábana ahora River nos hace una demostración para ver que efectivamente dicen que los hombres descendemos de los monos de paso nos traerá una deliciosa nona la nona conocida como otra parte como la chirimoya que es muy buena por el cáncer como puedes ver está mordiendo muy bueno puedes probarlo está rico es como una chirimoya como una chirimoya la podemos probar mmm está rico es poco está rico delicioso claro se le puede ver el guayabra así nosotros lo cosechamos de aquí llevamos de aquí mismo para hacer refresco para los monos para nosotros también tomamos es bien bien rico bien delicioso en refresco de pronto nos cruzamos con inglés otro mono de la especie guapo rojo quien parece querer salir en cámaras y lucir su cara completamente roja sepan ustedes amigos que en realidad la isla de los monos pues es un proyecto cuya principal misión es proteger y preservar a estos animales algunos en peligro de extinción así como algunas plantas que producen frutos autóctonos de la amazonía y de los bosques lluviosos usted está invitado a participar interactuar con los animales y no olvide una pequeña contribución que de hecho será bastante agradecida para poder contribuir con la alimentación y manutención de estos animales es aquí en donde conocemos a Gilberto el creador de la isla de los monos amante y protector de los mismos ella por ejemplo ella es Teresita ella vino ella acá está 15 días con nosotros ella cuando con su primer dueño no sé si él le quitó de la madre algo de ahí ella todavía estaba así bien débil muy y cuando le empecé a dar la leche no tomaba no le gustaba porque no le dieron estaba allá y le administraba su leche con jeringa ahora ya es experta tomando esto le estamos alimentando con leche en polvo leche de crecimiento leche nido y también anchor aquí está mira ella ahora está ya más fuerte ya tiene ganas de jugar y es también agresiva cuando se molesta ¿qué edad tiene esta mujer? yo para mí es de unos dos meses y medio no tiene más ¿qué le dirías a la gente pues básicamente de Lima que aún no se ha aventurado a venir por estos lugares ¿cuáles son tus palabras tus mensajes? bueno al menos es muy interesante que ellos vengan acá y conozcan nuestra realidad porque nuestra Amazonía está muy descuidada todavía olvidada que digámoslo porque todavía aquí hay personas que ya vienen ya no se han visitado pero si un mono así como ustedes ya han tenido experiencia uno de ellos se acerca porque él quiere cariño es como un niño que quiere participar con ustedes ¿no? y ellos le tienen miedo en cambio un extranjero no ¿por qué? porque todavía no están educados para eso y muy bueno sería no solamente salir a otra parte y si no venir acá participar con ellos jugar tenerlos así como este ¿cómo pueden hacer para contactarte? bueno por el momento nosotros no contamos con oficina porque estamos comenzando estamos con sí pero ellos recibimos personas aquí las estrenamos cuando vienen de las mismas agencias de las mismas empresas de turismo el email de la isla de los monos entonces la isla de los monos arroba yahoo.com aquí está luego de nuestra visita en la isla de los monos nos vamos ahora a un criadero de lagartos ubicado bastante cerca a Iquitos para esto vamos a navegar esta vez por el río Amazonas ruta obligatoria para llegar a un pueblo loretano llamado barrio florido bien estamos haciendo nuestro último recorrido de visita aquí en el río Amazonas yendo más precisamente a visitar el criadero de lagartos vamos a ver qué tan grandes son estos animales que crece eso sí bastante lejos justo en este río Amazonas barrio florido es un lugar bastante atractivo ubicado a tan solo dos kilómetros de Iquitos pertenece al distrito de Punchana provincia de Mainas amigos estamos llegando a un lugar un pueblo que se llama barrio florido en este lugar podremos observar al criadero de caimanes tenemos que caminar por unos minutos felizmente en este pueblo no existen pistas ni mototaxis tan solo muy bien implementadas veredas como esta bien traquero estamos ahora en el distrito de Punchana que pertenece también a Mainas Iquitos y estamos yendo a un criadero de lagartos que está ubicado a unos cuantos metros de distancia para esto tenemos que caminar en medio de este lugar colorido con los gallos que cantan todo el día con olor a chacras olor a leña olor a plantas 26 grados centígrados y un sol que quema como no se lo pueden imaginar tras una breve caminata hemos llegado al fondo Don Pedrito de propiedad de la persona que por supuesto lleva el mismo nombre aquí Pedro tiene bajo su cuidado la crianza de nueve lagartos blancos de diferentes tamaños así como de seis paiches y más de 30 tortugas taricayas Pedro llama a los lagartos como si fueran sus perros basta un silbido para que se acerquen a su amo si no compruébelo usted mismo Pedro nos cuenta que el lagarto blanco normalmente alcanza de 1.5 a 2 metros de longitud aunque pueden llegar a medir hasta 3 metros el siguiente huésped al que vamos a visitar es el gran paiche amazónico o piracucú para esto Pedro nos lleva hasta su laguna artificial de 800 metros cuadrados para divisar al pez más hermoso del Amazon observe la peculiar forma que Pedro tiene para llamar a sus paiches finalmente llegó la hora de regresar a la ciudad de Iquitos a través del río Amazonas y parte de Nanay y así tras menos de 10 minutos de recorrido llegamos otra vez al embarcadero del río Nanay luego del almuerzo respectivo nuestra movilidad da algunas vueltas por la plaza mayor de Iquitos y por supuesto por las principales calles y plazoletas de esta ciudad para dirigirnos luego hasta el aeropuerto internacional hola estamos aquí en el aeropuerto internacional de Iquitos despidiendo nuestro viaje aquí terminó todo espero que usted también se anime se dé una vuelta por estos lugares y disfrute de las bondades de esta calurosa tierra nos vemos nuevamente de regreso a la ciudad capital naturaleza ríos animales chamanes los encuentras en Amazon Rainforest Lodge un albergue paradisíaco en la selva de Iquitos con búngalos y piscina a riberas del río Mamón puedes ver la jungla desde un mirador disfrutar de un mini zoológico con animales salvajes y visitar auténticas tribus indígenas Amazon Rainforest Lodge más información y reservas en www.amazonalbergue.com de la celula de Iquitos y la información ¡Gracias! ¡Gracias!